Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Karen. Bienvenidos a mi canal de Great Hair Freedom. Hoy vamos a hablar no solamente de los cabellos canos, pero también de lo que está pasando con el coronavirus. Y esto fue algo que un poco no pude creer que me estuvo pasando. Cuando fui a comprar las necesidades, ¿verdad? Las necesidades básicas que necesito. Y ¿quién iba a pensar? Que no iba a encontrar papel higiénico, no iba a encontrar pollo, no iba a encontrar algunas cosas. Pero fíjense en lo que encontré. Encontré Pantenex Silver Expressions, que todo el mundo siempre me ha platicado, me ha hablado. Y nunca lo encontraba. Y sin embargo lo encontré en el Walmart. Es lo que llaman el shampoo púrpura. Lo he usado ya dos, tres veces, pero no he visto nada realmente diferente. Porque como yo siempre les dije, yo no tengo el problema de que mi cabello sea amarillo. Hay mucha gente con canas, sí tienen ese problema, pero sí me gusta cómo deja el cabello. He ordenado el acondicionador y les voy a poner una foto porque no lo venden. Lo tuve que ordenar en Amazon. Y como están dando prioridades a otras cosas, pues el acondicionador no va a llegar hasta de repente en mayo me dicen. Cuando lo use les hago saber cómo me fue. Pero mientras tanto, sí, el shampoo, pues sí, sí me gusta. Lo otro es que desde hace mucho tiempo he estado buscando estos como clips para el cabello y me fui a Target porque como no encontré todo lo que necesitaba en Walmart, ahora con lo del virus pues estamos yendo de tienda en tienda, ¿verdad? Estaba gastando gasolina, pero fíjese lo que encontré. Encontré estos clips para el cabello. Este de acá y este de acá. Es realmente silberado. Es plata. Por lo general lo que venden para el cabello es más, es como un gris oscuro, pero nunca lo he encontrado así como muy, muy plateadito. Entonces dije, ay, miren qué bonito. Se ve muy bien con las canas. Dije bien. Y de la misma marca, Skinsy, creo que se llama Skinsy, perdónenme si no lo pronuncio bien. Estos que si quieres hacerte como levantar el cabello, ¿verdad? Como le dicen acá, la media cola o el half ponytail, es como algo muy cristalizado. No es una plata oscura, es como un metálico, pero es claro. Entonces sí va bien con el cabello plateado. Me encantó y dije, ok. Entonces vine con esto, pero no encontré papel. Oh, wow. De todas maneras, encontré algo. Y lo que más me emociona en compartirles es que ha salido, bueno, ya había salido hace como dos, tres meses, el nuevo documental que se llama Grey is the New Blonde. O gris es el nuevo rubio. Esa es la traducción. Es un documental que les va a inspirar, les va a encantar. Si recién han empezado este proceso o conocen a alguien que de repente quiere empezar, o si ustedes están de repente en el tercer mes, cuarto mes, sexto mes, y no saben que se están desesperando por pintarse el cabello, por favor véanlo, voy a poner los datos, cómo conseguirlos, si me están viendo desde Instagram, entonces voy a darles el profile de la persona para que hagan un clic y vayan directamente a su página. Si están siguiendo en YouTube, les voy a dar la dirección electrónica porque lo pueden comprar o rentar por 48 horas en dólares. Es 12 dólares con 99 centavos y lo pueden alquilar. Van a ver, no solamente van a ver personas que como yo les van a decir su, les van a compartir su experiencia sobre esta transición, pero también están hablando de los químicos que causan daño dentro de los tintes que no te dicen, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Espero que les ayude a tomar una decisión o a continuar con la transición. Y lo último que voy a compartirles es que durante este tiempo del COVID-19 o del coronavirus, el virus del corona, a muchos, a muchos nos ha afectado, a algunos más que a otros. Y trato de ser positiva, trato de ser optimista. Y a veces es un poquito difícil porque uno ve, Dios mío, tantas personas están muriendo, tantas personas han perdido sus trabajos. ¿Cómo nos podemos mantener nosotros positivos? Siempre trato de leer, trato, me gusta leer a cuotas, cuotas o pensamientos o dichos de personas. Y como yo soy judía, encontré este pensamiento que se los voy a traducir. Es de Menachem Mendel Schneerson. Y nosotros en la religión judía tenemos una frase que se llama Tikkun Olam, que es la reparación del mundo, pero la reparación personal con cosas muy, muy pequeñitas. Entonces, este es una cuotación, un pensamiento de este señor. Y a ver, voy a tratar de traducirlo así. Si uno ve lo que se necesita reparar en este mundo, repáralo. Porque ahí vas a encontrar la pieza que Dios ha dejado para que tú la completes. Pero si tú solamente ves lo que está errado o lo que está feo en este mundo, entonces eres tú el que necesita reparación. Me encantó porque siento que eso a mí particularmente me habla en estos momentos que estamos viviendo. ¿Cómo podemos reparar el mundo? En vez de ver, yo sé que uno se deprime muchísimo, pero también podemos hacer nuestra parte. Por decir, si vas a la tienda, comparte, deja algo para los demás, no te lleves todo. Practica el estar distanciado. Es muy difícil, especialmente en la comunidad latina, ¿verdad? Siempre tenemos que estar rodeados de personas, nos encanta estar rodeados de amigos, de familiares. Especialmente ahora para muchas las fiestas del Easter acá en Estados Unidos o de Semana Santa. Para muchos, nosotros los judíos estamos celebrando lo que es el Passover, que es la Semana de Pascua. Y todo lo hemos hecho virtualmente, con las computadoras. La tecnología, es verdad, nos está ayudando a sobrepasar estos tiempos. Pero también hay que tener un poquito de conciencia, ya que hay muchas personas que aún no están tomando esto muy serio. Por favor, traten, traten de, si hacemos nuestra parte, ya estamos reparando el mundo. Aunque sea con un poquito, con nuestras acciones. Y siempre llama a tus amigos, llamas a tus familiares, trata de estar en contactos. Siempre piensa en alguien, porque a ti te gustaría que también alguien piense en ti, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos. Mis oraciones van para todas las personas que en estos momentos no solamente están pasando por una situación difícil, pero de repente han perdido a un familiar, a un amigo, o conocen a alguien que ha perdido. A un ser querido. Solo les deseo mucha paz, mucho amor, mucha luz. Y Dios mediante, cuando haga el próximo video, nos podemos reencontrar en mejores circunstancias. Los dejo con el deseo de que todo mejore. Y Dios me los bendiga a todos. Desde mi casa, hacia ustedes, Shalom. Paso con todos ustedes. Bye.